Pronóstico del tiempo para la tarde del jueves. En el Caribe colombiano se estima tiempo seco con cielo parcialmente cubierto en la región y probabilidad de lluvias ligeras sobre el sur de Córdoba. Nuestras islas se verán nubladas con tiempo seco, pero no se descartan posibles lloviznas ocasionales. La tarde en el Pacífico se estima con incremento de la nubosidad y lluvias sobre sectores del Cauca, Valle y Nariño, con mucha menor intensidad sobre el centro y sur de Chocó. La zona andina espera mayor nubosidad en la región, con probabilidad de lluvias al sur de Antioquia, oriente de Cundinamarca, Boyacá, sectores del Huila y del Tolima, y sobre las montañas del Valle, Cauca y Nariño, incluido el eje cafetero. Los llanos orientales se observan con paisajes ligeramente nublados sobre la llanura, aunque no se descartan lluvias en el Piedemonte del Meta. Hacia el sur del territorio nacional esperamos lluvias de variada intensidad en el oriente del Amazonas, Baupés y Guainía, sin descartar lloviznas en el occidente del Putumayo y el Caquetá. Para la capital se presenta un pronóstico de lluvias en amplios sectores de la ciudad y en algunos municipios de la Sabana. Las más persistentes se prevén sobre el oriente del área metropolitana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Mira y en sus afluentes. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en algunos municipios de las regiones del Caribe, la Amazonía y la Orinoquía. Alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en el departamento de Nariño, en el municipio de Barbacoas y en el departamento de Caldas en el municipio de Neira. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.